A todos que están acá, el que dieron regalo, no le dimos los tamales, por favor, pasen, por favor. Era el deseo, es que todos dan regalo y damos los tamales, ¿sí? Por favor, sin vergüenza. El que dio el regalo, que no recibió tamales, por favor, ven a recibir. Ese es nuestro deseo, por favor, por favor. Bueno, así que ya ustedes se dieron cuenta de que ya decía el hermano Matías, los que no pudieron entregar los tamales, por favor, entonces, pasen adelante a recibirlos. Entonces, nosotros vamos a seguir cantando, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Mientras que se desocupan los hermanos para tomar palabras también en esa bendecida hora de la noche. Vamos a continuar en este momento con la alegría del Señor. Vamos con esto, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Muchas felicidades y los llamados siguen. Sigue, 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 sigue. Sigue la alegría con los llamados. Sigue, 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 sigue. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies Siente en el alma y en todo mi ser Siente en las manos, lo siento en los pies Siente en el alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Siente en el alma y en todo mi ser Siente en las manos, lo siento en los pies Siente en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Estaban en esa noche Pero me lo llamaron Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento el alma, lo siento los pies Viste en el alma y en todo mi ser Viste en la mano, lo siento los pies Viste en el alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó Lo siento el alma y en todo mi ser Viste en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Queda sol sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como fuego, cayendo sobre mi Como fuego, cayendo sobre mi Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Como fuego, cayendo sobre mi Como fuego, cayendo sobre mi Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con eso! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Levantemos las manos a su nombre! ¡Que la gloria sea para él! ¡Levantemos las manos a su nombre! ¡Que la gloria sea para él! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Levantemos las manos a su nombre! ¡Que la gloria sea para él! Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Venga los llamados, suena, suena, suena Venga, venga Que Dios bendiga a los hermanos de Ciencijuan Bueno, que bien Quiero levantar mis manos Bien Vamos a darle tiempo